¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Agárrate los huevos, Maripilli, porque hoy tenemos un auténtico partidazo. Final de UEFA Champions League, Real Madrid contra Juventus, o bueno, mejor dicho, Juventus contra Real Madrid. Y es que de todo ya está nerviosísimo, porque es que creo que llegue posiblemente el mejor partido que podamos ver a nivel europeo hoy en día. La mejor defensa contra el mejor ataque, tácticamente la Juve ya una auténtica bestia, Zizou está sacándosela literalmente, Cristiano Ronaldo marcando goles sin parar, el Gigi Buffon aumentando su historia, que hay una auténtica leyenda, o sea, hay un auténtico crack de Crux, impresionante. No sé, increíble. Pero bueno, Lopi, ¿qué vienes a contaros aquí en este vlog? Vamos a hacer una cosa muy sencilla y a la par muy difícil porque no es 100% fiable. Evidentemente ya sabéis que las alineaciones hasta una hora antes del partido no se saquen. Pero hoy aquí vamos a intentar analizar tanto el 11 de la Juve como el 11 del Real Madrid, compararlos y que vosotros en comentarios me digáis qué equipo os mola más, que os mojéis con un resultado, que digáis quién creéis que va a ser la estrella del partido, quién va a ser más determinante, quién va a ser menos, sin contar al árbitro, ¿vale? El árbitro de momento vamos a dejarlo fuera y ahora te ocupas al SEO después. Y también quiero deciros que si este vlog, sí, sí, si este vídeo lo reventáis, demostráis ahí a pinchu que queréis y lo llegáis hasta mil putos likes, nos marcamos directo viendo la final de la Champions aquí, sí, en directo, pum, in the house 2.0, tele, pim, pam, micro, salseamos in the night, tú no es garimbes y reventamos la casa si hace falta. En opi, déjate de dar la chapa y ponte a hablarme un poco de fútbol. Vamos a analizar lo primero, la alineación de la Juventus, ¿vale? La Juventus tácticamente ya sabéis que tiene muchísima versatilidad, muchísima movilidad. Te cambia de una defensa de 3 a una defensa de 5, incrustate a un delantero en el medio izquierdo, o sea que no sé cómo referirme a ella si una 3-5-2, si una 5-2-3, si una 4-1-4-1. Entonces vamos a intentar dar ahí un poquitín de imaginación a la cabeza, chavales, y vamos a ponernos en la situación y en el contexto. Portero Gigi Buffon, que hablar del Gigi Buffon, si a día de hoy con 38 años, que creo que tienen 38, 39, no lo sé exactamente, pero de los mejores porteros del mundo, y está demostrándolo, es que está demostrándolo, hizo Paradones en fase previa. De hecho, quiero recordar, o creo recordar, que en fase de eliminatoria, ¿vale? A la Juve solo y marcó en semifinales, o sea, solo en cajogoles en semifinales, me parece. Hablo un poco de memoria, me parece una auténtica brutalidad, me parece una auténtica sacada. De ahí que se vea que el equipo te ha trabajado tanto tácticamente como que tiene una defensa de la hostia, y evidentemente eso va a ser hoy una cosa muy en contra para el Real Madrid, porque va a tener que abrir ahí una lata muy, muy bien cerrada. Pero bueno, Buffon, porterazo, yo creo que, sinceramente, en una comparación directa con Keylor Navas, para mí es mejor porter Buffon, no sé, vosotros evidentemente podéis abajo comentar, o sea, valorar todo lo que yo diga, llevadme la contraria, dame la razón, lo que vosotros queráis, ¿vale? Seguimos. Defensa, vamos a poner una defensa de 5, ¿vale? Una defensa de 5 porque a mí eso de poner a Barçagli de lateral derecho como que no me encaja, Barçagli y un central de toda la puta vida. Entonces, vamos a poner una defensa de 5 con dos carrileros muy profundos, que evidentemente lo sabemos, y así lo son, como son Dani Alves y Alexandro. Dani Alves está viviendo literalmente una segunda juventud, o sea, marcando goles, está arriba, está abajo, está en todos los sitios, físicamente está como una bestia, yo creo que salió del Barça y, no sé, como que evolucionó a un nivel superior, en el Barça hizo, bueno, unas temporales de la Virgen, pero es que con la Juve, literalmente, literalmente, podría decir que a día de hoy, a día de hoy, está top 3 laterales derechos del mundo. No digo el primero porque está Carvajal, incluso hay jugadores que vienen muy fuertes por detrás, como Bellerín y tal, pero Dani Alves está a un nivel muy, muy, muy top. Quiero que vosotros también me lo valoréis. Alexandro, lateral izquierdo que, sinceramente, lleva otro misil, ¿vale? O sea, un puñal ahí, tanto ofensiva como defensivamente, muy serio, tiene muy buen regate. Digamos que hay un Marcelo, evidentemente, a un nivel inferior, pero, joder, es que el Notas y una auténtica bestia también. Y de los tres centrales, ¿qué deciros, amigos? Barçagli, Bonucci y Chiellini. Sinceramente, en una comparación 1-1 con Sergio Ramos, creo, creo, para mí, y es mejor Sergio Ramos, pero comparando 1-1 con Varane, para mí, son mejores que Varane, ¿vale? A ver, Chiellini, o sea, el Kieloab de toda la vida, una auténtica bestia. Bonucci y Barçagli, más de lo mismo, súper rocosos, no se achanten, buena envergadura, salten guay, van muy bien de cabeza, no tienen miedo ir al corte, incluso no son nada malos sacando la pelota desde atrás, con lo cual creo que, ojito, porque la defensa de la Juve tiene una versatilidad muy, muy, muy pepino, tanto a la hora de replegar con esos dos laterales cerrando, como a la hora de tener que salir abriéndolo y sacando balones sin problemas. O sea, creo que en defensa, en términos generales, la Juve gana el Real Madrid, y en portería creo que también, ¿vale? Un poquitín mi valoración, vosotros abajo podéis hablar. Centro del campo, puramente, digamos, centrocampista, están Pjanic y Kedira, ¿vale? En teoría, salvo que a lo mejor luego juegue Marquisio, que meta 3, bueno, evidentemente yo voy a jugármela como que sale con esos dos, con Pjanic y con Kedira. Kedira, stopper, y también tiene llegada, Kedira, creador, organizador, y tiene un guante en esa pierna derecha que te mueve la bola, que flipes a balón parado y a un auténtico genio. Sí que es verdad que creo que el tribote del Madrid, o los tres centrocampistas de Madrid, Modric, Kroos y Casemiro, son mejores, evidentemente, aparte que demostraron este año que son la bomba, son unos auténticos máquinas, pero bueno, ojito por esos dos, porque Kedira se incrusta, como incluso se es tu defensor, de cara a la hora de cerrar, y a la hora de salir, suele llegar bastante bien a la frontal del área y demás. Kedira en el Madrid era más stopper puro, no tenía tanta llegada, con Alemania siempre se veía que llegaba más y tal, con lo cual, oye, pues no sé cómo lo veis vosotros, pero sí que creo que, respecto a una comparación directa, tiene peor medio el campo, pero, ojito, porque tiene jugadorazos. Y ahora viene la movida esta, en la cual tiene a Mandzukic de medio izquierda, a Dybala como de medio derecha, y a Iwain como de delantero centro, pero que cuando empiezan a atacar, se meten los dos para el medio, dejen sitio para los carriles, y llega la hostia, Mandzukic de medio izquierda a mí no me encaja ni para atrás, pero es que lo hace bien, o sea, él nota, lo hace bien, baja, sube, defiende, y un tío súper tenso, súper corpulentu, el pavo nos achanta, también sabemos que ya sí de codacín por aquí, levanta por allá, que te meto, que te arranco la cabeza por este otro lado, o sea, un tío que nos achanta ni mucho menos, muy, muy, muy agresivo futbolísticamente, y muy bueno, evidentemente, sobre todo en el juego aéreo, que sabemos que es su punto fuerte. Banda derecha, banda derecha para Dybala, bueno, Dybala, Paulito Dybala, pum, te clava la máscara y te jode, jugadorazo, evidentemente, ya visteis que con nada te haz goles, tiene una pierna izquierda, que hay un guante, que hay maravillosa, que hay un auténtico fenómeno, y que evidentemente va a tener ahí esa versatilidad de banda derecha al centro, movimientos muy verticales, siempre intenta golpear, y aparte tiene una muy buena asociación con el pipa Higuaín, el piponazo, que sinceramente, siempre que lo veo, digo, joder, este tío que pesará, 95 kilos, pero luego coge la pelota, empieza a correr y es que no lo alcancen. Higuaín, bueno, poco podemos decir de Higuaín, delantero, puro, killer, matador, este sí que va a estar ahí enganchado en el centro del ataque, buscando el fallo, buscando los huecos, intentando percutir todo lo que pueda. Comparando directamente el ataque de la Juve con el ataque del Real Madrid, para mí, hay mejor ataque el del Real Madrid, ¿vale? Pero sí que hay que tener muchísimo cuidado, porque ya lo que hablamos, tácticamente la Juve es un equipo que varía mucho en función de cómo esté el partido, defensivamente, ofensivamente, entonces, claro, al Real Madrid eso va a costar, fíjalo, va a costar y estar acostumbrado a decir, hostia, va a entrar ahora por aquí Manjuki, no, porque luego va a entrar por detrás Alessandro, y ahora por esta banda tengo a Dybala, y de repente aparece Dani Alves, o que por el medio un que dira de la vida. Entonces, ojito, porque, por eso digo que va a ser un partidazo, porque creo que lleve una auténtica... un baile táctico, no sé cómo llámalo, brutal. Y ahora vamos con el Real Madrid. Real Madrid, chavales, la alineación que yo creo que va a sacar, y que casi todo el mundo está de acuerdo, sería una 4-4-2, con Keylor, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo, luego pongo un 4 centrocampistas, como en rombo cerrado, de acuerdo, Casemiro un poquitín pivotando, a los lados, Modric junto con Kroos, y un pelín por delante, lo que viene siendo Isco, y arriba Benzema con Ronaldo, que sabemos que, bueno, Benzema puede caer un poquitín a una banda, Ronaldo puede caer un poquitín a la otra, y demás. Vamos a hablar un poquitín y analizar la defensa. Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, bueno, un lateral derecho, un puñal de la hostia, muy bueno también, pero que va a tener mucho salseo ahí, con las incorporaciones. Él, y un jugador muy ofensivo, y un jugador que gusta subir mucho al ataque, pero es que cuando la Juve repliegue y salga, ojito, porque va en contrase de repente, pues, con un Manjuki, con un Alessandro, a lo mejor cayendo a esa banda de Higuaín, y la de Dios, y puede ser un salseo de la Virgen. Ramos, ya os lo comenté, y el mejor central de todos los que jueguen hoy, tanto de la Juve como del Real Madrid, pero Varane sí que considero que puede dar un puntín, por debajo de los demás, porque por experiencia, por intensidad a lo mejor, sí que lleve muy rápido, sí que lleve un jugador que tampoco tiene problemas a la hora de sacar la pelota, pero respetando un poquitín las diferencias, creo que está Ramos, Chiellini, Bonucci, Bar Sarri, y luego un poquitín por debajo Varane, no sé qué opináis vosotros, pero yo considero que, oye, ahí están lo que tienen los galones, y el lateral izquierdo Marcelo, que evidentemente para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo a día de hoy, un lateral izquierdo que puede ser perfectamente un extremo, puede ser perfectamente un medio, regatea como Dios, la pega, y aparece por dentro del área, tiene una técnica que quisiesen tener a muchísimos delanteros, o sea, buenísimo Marcelo, pero lo mismo, el problema va a ser, no ofensivamente, sino defensivamente, con los llegas de Dybala, con los llegas de Dani Alves, con los llegas cayendo a esa banda de Higuaín, que va, o sea, es que yo he muy complicado, es que yo he muy complicado de valorarlo, porque pueden darse muchísimas situaciones, defensivamente, que se vea desbordado, los tres dentro campistas tíos, Casemiro, Kroos, Modric, Casemiro, bueno, stopper total, sí que hay verdad, que hay un jugador muy intenso, que hay un jugador que gusta sacar la guadaña, y como se cargue de cartulines muy pronto, puede ser una auténtica putada para el Real Madrid, vale, hay que ver también el árbitro como valora, y como pone el listón y tal, pero ojito, porque como Casemiro se cargue, el Madrid va a tener problemas, porque él y un jugador que suele parar mucho el juego, Toni Kroos, ya sabemos todos lo que es Toni Kroos, pim pam, pim pam, pim pam, te la mueve, repliega, sale, tira, saca, o sea, tiene un guante, pero y un perfil de jugador más creativo, no tanto defensivamente, sino más bien ofensivamente, no hay un jugador especialmente rápido y tal, pero sí que hay ese jugador que te puede dar el pase, o que te puede sacar un tiro, o que te puede hacer una auténtica maravilla en distribución de juego, y luego Modric, que digamos, como una fusión entre los dos, con más llegada, o sea, Modric creo que está a un nivel, de todos los centrocampistas que hoy van a estar en ese campo, creo que hay el más top de todos, físicamente, organizando defensivamente, en ritmo, o sea, yo un auténtico jugón, un crack el probata, sinceramente, y es para mí, como ya dije, el mejor centrocampista que hoy va a tener en el campo, y que si permite esa, digamos, libertad, el poder solamente enfrentarse, en teoría, a dos centrocampistas, como son Pianic y Kedira, va a tener muchísimo movimiento en el centro del campo, además con Isco, que supongo que también, de vez en cuando, rotarán, subirá un poco más uno, subirá un poco más otro, caerá también un poco a la banda y tal, para ayudar, o sea, que Modric, yo creo que hoy va a ser una de las piezas clave, en la organización ofensiva del Real Madrid, por delante Isco, Isco, que vamos a decir de Isco, está en un momento dulce, está en un momento maravilloso, te la esconde, te la saca, llega, regatea, abre, no hay egoísta, hay un tío que se sacrifica, que se está sacrificando muchísimo, que está dándolo todo, que, no sé, yo cuando lo vi, por ejemplo, este en el Molinón, quedé acojonadísimo, con la, es que tiene cosas de Zidane, tío, de regates, de controles, de mirar, de levantar, de pausar, o sea, de un jugadorazo, ese pavo, si algún día el Madrid lo deja marchar, por alguna tontería de este, es de que tiene que jugar a Bale, o alguna gilipollez, que vete tú a saber, si jugará a Bale y Tobía hoy, me parecería un auténtico atraso, Isco, clave, enganchando, y arriba, bueno, pues, qué vamos a decir, el bicho, y Karim, el bicho caerá un poco a banda izquierda, y estará con a centro también, y Karim Benzema, que solamente con el gol, que se sacó de la chistera allí, por aquella banda, en la línea de fondo, pisándola, no sé qué, y no sé cuánto, y demás, creo que, que tiene ganado mucho el respeto, ¿no?, del madridismo. Dicho esto, ¿Cristiano Ronaldo va a ser el delantero puro? Creo que sí, creo que sí, y creo que Benzema tendrá que trabajar más, en función para Cristiano, comparando les delanteres, yo creo que ya más letal, la delantera, Cristiano y Benzema, que la delantera, Manjuki, Dybala, y Guay, ¿vale?, creo yo, ahora vete tú a saber, el bicho, el bicho, ¿qué va a pasar con el bicho?, yo creo que el bicho, lo que comentamos, no va a estar tanto en banda, va a estar más fijando, porque en banda, ya sabemos que van a tener ellos tres centrales, el caer a banda, tampoco va a hacer que se abra mucho la defensa, entonces, habrá que ver, cómo consigue Sisu abrir ahí ese tema, ¿eh?, y así que se me ocurra, chavales, en temas titulares, no sé qué más añadiros, tampoco quiero que el vídeo se vaya a la media hora, con lo cual, vosotros en comentarios, si me dejo algo, podéis comentarlo, en temas reservas, rápido por decir algo, el Madrid tiene muchísima gente ofensiva, Asensio, Lucas, Morata, Gareth Bale, la Juve, tiene también muchas opciones, tiene a cuadrado, que hay un tío súper vertical, y demás, pero bueno, no quiero enrollarme mucho más, estoy bastante tenso, os repito, que mil likes, si queréis directo, vamos a bancar, desde aquí, muy fuerte, al Real Madrid, para mí el Real Madrid, un equipo que me gusta mucho, ya lo dije muchísimas veces, y un equipo, que evidentemente, contra el Sporting, que pierda siempre, pero, a mí el equipo, que me crea más simpatía, digamos, de los grandes, ¿de acuerdo?, con lo cual, vamos a bancar al Real Madrid, aparte del equipo español, va a ganar, si no me equivoco, lleva ganando, las últimas cinco finales, que jugó The Champions, pero es que esta final, sinceramente, creo que ya hay de las más iguales, en los últimos años, respetando muchísimo, la del Atlético de Madrid, que fue una auténtica final, hasta las dos, o sea, escandaloso, pero, bueno, vamos a ver qué pasa, vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones, y si llegamos a mil, os juro y os prometo, que a las ocho y media, arrancamos directo, reaccionando, y viendo, y compartiendo sensaciones, de la final de Cardiff 2017, entre Juve, y Real Madrid, un abrazo a todos chicos, vaya salseazo, chao, Vigón, la mujer barbuda, Vigón, ¡ay mi madre! ¡Gol del bicho! ¡Cuando cae la espada! ¡Marco el bicho! ¡El bicho no falla! ¡Marco el bicho! ¡Marca Cristiano! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡El bicho la levanta! ¡Marco el bicho! ¡Cita el colegiado que no hay nada! ¡Marco el bicho! ¡El bicho chuta! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marco el bicho! ¡Nostrid el bicho! ¡Marco el bicho! ¡Ay mi madre! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Vigón! ¡Gol del bicho!